Si no funciona, ya creo que ahí se está grabando. Si no me funciona, voy a hacer un video aparte y lo voy a subir a YouTube para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran verlo, ¿ya? Y en el caso de que no entiendan cómo hacerlo, igual después les voy a mandar las soluciones de las guías. En caso de que no puedan verlo, también me pueden llamar y es más fácil hacer una videollamada por WhatsApp, siempre que sea un horario prudente, no me llamen a las 11 de la noche porque no les voy a contestar a las 11. ¿Sí? Es ahora yo, bueno, entonces vamos a compartir la pantalla nuevamente. Ya, para seguir avanzando, porque como esto tiene 40 minutos, yo después me conecto con aquellos que estén un poquito aparte. Ya. Bien, entonces, seguimos. ¿Qué dice? ¿Qué son dos rectas paralelas? Dos rectas paralelas, dice, son aquellas líneas que mantienen cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún centro. Es decir, se entiende por rectas paralelas, las que se hallan en un mismo plano y tienen una misma distancia entre sí. Dejar de compartirlo, ¿cierto? Ahora yo quiero que me miren a mí. Por lo tanto, ¿ven la pizarra? Sí, no, sí, ya. Súper. Por lo tanto, dos rectas paralelas, dos rectas paralelas son aquellas rectas que son infinitas, ¿cierto? Y yo la encuentro en un mismo plano, o sea, en una misma hoja. Y que la distancia entre aquellas rectas siempre va a ser la misma en cualquier lado. Lo importante de rectas paralelas es que éstas nunca se van a chocar, nunca se van a intersecar. Intersecar es cortarse. Por lo tanto, dos rectas paralelas pueden estar en esta posición o pueden estar hacia arriba o hacia el lado o hacia abajo. Y eso van a ser rectas paralelas. Vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Ya? Vamos a volver acá. ¿Debe el power? Sí. Sí, súper. Muy bien. Por lo tanto, si se fijan acá, ¿cierto? Rectas paralelas, L1 es paralelo a L2. Y este símbolo, que son las dos rayitas que ven acá, es súper importante, porque cuando está este símbolo, me señalan que existen las rectas paralelas. Siguiente. Tenemos otro tipo de rectas también. que habíamos dicho que aparecen incluso en su libro, en la página 152, aparecen como unos cuadritos. ¿Cuadritos? Ahí reconectó Greco. Reconectó Greco. Aparecen unos cuadritos que dice, si dos rectas se prolongan indefinidamente en el plano y nunca se intersecan, y siempre están en la misma distancia, o sea, que aquí hay la misma distancia que acá, que acá, van a ser paralelas, o sea, que no van a coincidir en ningún punto. Existe otro tipo de recta, que es la recta secante, que son aquellas rectas que se intersectan, ¿cierto? En un puro punto, que son como las típicas cruces que uno hace, cuando juega al gato, por ejemplo. Y esas se intersectan en un puro punto. Y existen otro tipo de rectas, que son las rectas coincidentes, que son aquellas rectas que están una encima de la otra. Por lo tanto, si el plomo fuera una recta, la otra está como encima, por lo tanto, van a coincidir en muchos puntos. A esas se le llaman rectas coincidentes. Seguimos acá. Vamos a compartir la pantalla. Ah, con el auto, ¿verdad? Sí, sí. Compartimos. Ya. Por lo tanto, en la página 152, quiero que miren todos la página 152, aparece la siguiente imagen, que son como una calle y unos autitos. ¿todos están en la página 152? ¿Niños? Sí. ¿Sí? Por mi parte, sí. Ya. Perfecto. ¿Quién dijo sí? Diga nombre y sí. Ya. Greco no estoy. Ya. El greco está súper bien. ¿Ya? Muy bien. Ya. Si se fijan acá, niños, pregunta. De estas rectas, acabamos de hablar de las rectas paralelas, las secantes, las coincidentes. ¿Cuáles serían paralelas? ¿Qué rectas de acá serían paralelas? ¿Algún voluntario? Sí. ¿La que va el autito rojo? Ya. ¿La que va el autito rojo con cuál? El verde. Con la que va el verde, sí, tenemos dos rectas que son paralelas, ¿cierto? Y dice, marca con color rojo las rectas que son paralelas. ¿Me está hablando Tomás? Tomás, estoy grabando la clase, termino la clase con los chicos y te llamo a ti por WhatsApp, para que no te preocupes. Entonces tenemos esta recta que es paralela, con esta recta que es paralela, con esta recta que es paralela. ¿Cierto? Sí. Entonces la marcamos con rojo. Luego dice, mide con tu transportador los ángulos marcados en la imagen, luego clasificalos según su medida. Esa actividad la vamos a dejar para que la realicen ustedes solitos. Yo quería que comprendieran cuál era el concepto de paralela. Por lo tanto, esto sí necesito que, chicos, necesito que silencien un ratito sus micrófonos, porque esto sí lo necesito súper atentos. Ya. Que son los tipos de ángulo que vamos a ver en la recta. Ya, porque si esto yo no lo entendí, me va a costar un millón hacer las guías. ¿Ya? La primera son los ángulos. ¿Hay que conectar el audio en la tele? Yo voy a dar el compu. Por favor. Pero tú tienes que apagar el Bluetooth. Por favor, hay un micrófonito, le ponemos silenciar. ¿Sí? Ya. Se está conectando el axel. Muy bien, llegó a la parte más importante de la clase. Ya. Por lo tanto, lo primero... Tía. Dígame. Disculpe, pero me pasó un problema con el audio, ¿lo podría volver a explicar? Ya. No, que lo necesito ahora atentos. Muy atentos. Bienvenido, Axel. Necesito que guardemos el mayor silencio posible, porque vamos a ver... Lo clave que vamos a ver en la clase es esto, que son los tipos de ángulos que se van a dar entre paralelas. Lo importante es que si no pueden silenciar el micrófono, guardemos el mayor silencio posible, porque así no escuchamos como el chirrido. ¿Ya? El primero es ángulos opuestos por el vértice, el segundo ángulos complementarios y el tercero es ángulos suplementarios. ¿Ya? Me tengo que aprender. Bastante bien eso. No sé por qué me quedó esa cosita ahí. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos ángulos, como lo dice su nombre, donde está el vértice, que es donde se intersectan ambas rectas, ¿cierto? Van a ser opuestos y van a medir lo mismo. Por ejemplo, aquí en el dibujito, el ángulo D mide lo mismo que el ángulo B y el ángulo A mide lo mismo que el ángulo C. Por lo tanto, voy a poner acá la pluma. Si este ángulo midiera 130 grados, ¡oh! Me quedó hermoso el 130 ya, pero se entiende. Este 130 que mide el ángulo D, como es opuesto por el vértice, el ángulo D tendría que medir lo mismo, que es 130. Entonces, ese ángulo mide lo mismo. Y miren, fíjense bien, este ángulo que está acá con este me hacen un ángulo extendido. Un ángulo extendido mide exactamente cuánto, activen los micrófonos, ¿cuánto mide un ángulo extendido? ¿Alguien? ¿Emilia? ¿Cuánto mide un ángulo extendido? Eso se lo tienen que aprender. 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto me faltará al 130 para generar 180 grados? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50. Muy bien, por lo tanto, este ángulo mide 50. ¿Y el ángulo C, cuánto tendría que medir si es opuesto al ángulo A? 50. ¿50 también? Perfecto. Y si yo sumo todo esto, me tiene que dar, porque esto es una circunferencia completa, todo esto es una circunferencia completa, me tiene que dar un ángulo completo. ¿Cuánto mide un ángulo completo? ¿La circunferencia completa? ¿360? 360 grados. Muy bien, Florencia, 360 grados. Por lo tanto, si sumamos 130 y 130, nos daría 260, más 50, más 50, 50 y 50, tenemos 100, 260 más 100 nos da 360. Entonces, el primer punto son los ángulos opuestos por el vértice. O sea, que este ángulo que está acá se refleja acá y este que está acá va a ser el mismo que está acá. Ese es el primer punto. ¿Sí? Eso lo dice su libro también, chicos. Lo siguiente, ángulos complementarios. Aquí hay una pequeña, es súper fácil la definición, dice que los ángulos complementarios, si se suman, su medida es de 90 grados. O sea, que si yo sumo dos ángulos y me señalan que son complementarios, yo sé que la suma de estos tiene que ser 90 grados, que son los 90 grados que están aquí. Por lo tanto, si sumamos el 60 más el 30, ¿cuánto me da 60 más 30, niños? 90. 90. Entonces, eso es lo principal de los ángulos complementarios. cada vez que me digan complementarios tengo que saber que tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, por ejemplo, si este llano fuera 30 y yo les diera solo un ángulo, les dijera que este vale 25. 25 grados. ¿Cuánto tendría que valer el otro lado? ¿65? ¿65? ¿65? Sí. Muy bien, 65. ¿Cierto? Porque yo sé que ambos ángulos miden, me tienen que dar sí o sí 90, por lo tanto, me pueden dar uno y el otro no y yo tengo que descubrir cuánto vale el otro. Entonces, esos son los ángulos complementarios. Siguiente, ángulos suplementarios. Como lo dijo Emilia, el ángulo extendido mide 180, entonces, cada vez que me hablen de ángulos suplementarios, la suma de ambos ángulos me tiene que dar 180 grados. Eso es lo principal. Si yo sumo acá 110 más 70 me da exactamente 180. ¿Sí? Por lo tanto, se tienen que ir fijando, por ejemplo, me pueden dar uno y el otro no, puede que uno me lo borren o pueden ser de diferentes medidas, pero yo sé que cuando me hablan de suplementarios, suman 180 grados. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos ok? ¿Todos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Axel? ¿Te veo ahí como un poco perdido? ¿Sí? ¿Vas bien? Ya. Ya. Se escucha mal con Emilia. ¿Alguien me está hablando? Que me hable ahora que calle para siempre. Emilia. Emilia, te escucho muy mal. ¿En serio? Sí, se escucha muy como entrecortado. Pero mira, en el chat podemos ir dejando las preguntas para seguir avanzando. Si es que no, podemos hacer preguntas por día, WhatsApp, y yo les voy contestando porque para avanzar, porque esto me tiene, solo tengo 45 y tengo que pasar todo en 45 minutos. Y espero que podamos hacerlo, porque en realidad no sé si podamos llegar a los 45 minutos. Siguiente. Si no lo vemos bien acá, aparece en la página 156 de su libro un ejemplo, ¿cierto? Sea delta, ese símbolo que está ahí, voy a cambiar al puntero, sea delta 150, dice, determina la medida de los ángulos a alfa, beta y gamma, ¿cierto? Como delta vale 150, voy a anotar acá que este mide 150 grados. Uy, a ustedes les van a quedar mucho mejor los números, a mí me cuesta demasiado con esto. Ya, habíamos dicho lo primero que existía algo que era opuestos por el vértice, por lo tanto, si delta vale 150, ¿cuál tendría que valer 150 también? El que está arriba. El que está pintado de... ¿cierto? Ese que es beta, ese es beta, entonces este también mide 150 grados. ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice el libro? Dice, ¿cómo lo hago? Los ángulos beta y delta son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. Luego beta vale 150. Luego dice, los ángulos alfa y delta son suplementarios. Si hablábamos de suplementarios, ¿cuánto tenía que sumar cuando hablábamos de ángulos suplementarios? 180. 180. 180. Por lo tanto, si este mide 150 y tengo que llegar al 180, ¿cuánto tendría que valer alfa? 30. 30 grados. Así de 30. 30 grados. ¿Cierto? Y si se fijan bien, alfa y alfa, beta, gamma, este es gamma, alfa y gamma son opuestos por el vértice también, por lo tanto, también mide 30 grados. Y ahí tendríamos completa la circunferencia. Si nosotros sumáramos 150 y 150, ¿cuánto nos da? 300. 300. ¿Y si sumamos a 300 le sumamos 30? 330. 330. ¿Y si luego le sumamos 30 más? 360. 360. Y recuerden que la suma de la circunferencia completa tiene que darme 360 grados. Por lo tanto, dice, en el paso número 2, los ángulos alfa y delta son suplementarios, por lo que sus medidas suman 180 grados que aparecen en el libro y dice, luego, ¡ay! Se me fue. Ya. Dice, y luego, alfa es igual a 30 grados. Y el punto número 3 dice, los ángulos alfa y gamma son opuestos por el vértice, por lo que tienen igual medida. Luego, gamma mide 30. Muy bien. El ejemplo número 2. Voy a correrlos un poquito. Seguimos en la página 156. Dice, determina el complemento y suplemento de los ángulos. Cuando hablábamos de complemento, ¿cuánto tenía que medir? ¿Cuánto? ¿90 grados? 90 grados. Complemento 90 grados. ¿Y suplementos? ¿O suplemento? 180. 180. ¿Ven? Y aquí dice, determina el complemento y suplemento del ángulo ABC. Ángulo ABC. ¿Y por qué no es ACB? Porque ACB tendría que ser acá. entonces sería otra cosa totalmente diferente. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el complemento? Voy a cambiar a pluma. El complemento, o sea, que este ángulo que esté aquí, lo más derecho posible, ustedes lo hacen, me sumen 90 grados. Si yo tengo que sumar a 90 grados, ¿cierto? Que es el complemento, tengo que sumar 55 con algo. 55 más algo me tiene que dar 90 grados. ¿Cuánto tendría que faltar ahí, chicos? A 55 ¿cuánto le falta para llegar a 90? 25 25 A 90 le restamos 55 ¿cuánto nos da 90 menos 55? Estoy esperando vocecitas. 35 ¿cuánto? 35 35 35 entonces el ángulo que complementa acá que sería este tendría que medir 35 grados para hacer el complemento. Como lo dice el paso 1 dice ¿cómo lo hago? Dice calcula el complemento del ángulo ABC el ángulo ABC mide 55 y su complemento deben sumar 90 por lo tanto aquí pone déjenme admitir me dice me estoy quedando sin tiempo amigo se me está quedando sin tiempo no importa no importa vamos a hacerlo lo más rápido posible dice calcula el complemento el ángulo ABC mide 55 y su complemento deben sumar 90 entonces aquí a 90 le van a quitar el ángulo ABC por lo tanto a 90 le quito 55 y me da 35 que es lo que yo quiero para el complemento si yo quiero calcular el suplemento o sea que sumen un ángulo de 180 grados a los 180 yo le debo quitar ¿cierto? los 55 que es el ángulo que me marca acá para que me dé el ángulo completo por lo tanto este ángulo completo que está acá que es otro ángulo este tiene que medir 125 125 grados vamos a seguir rectas paralelas y una transversal porque esto es como lo principal que viene en su gira ¿cierto? rectas paralelas o sea R es paralela a S voy a escribir en forma algebraica R es paralela a S lo más bonito que se puede ya por lo tanto se van a dar ciertas condiciones o ciertas características cuando yo tengo dos paralelas y una transversal una que la cruza a esa se llama transversal por lo tanto aquí dice si dos rectas paralelas se intersecan con una recta transversal se cumplen las siguientes características correspondiente ocupan igual posición respecto a la transversal y tienen igual medida ¿qué quiere decir eso? que es un poco extra por ejemplo este ángulo que está acá y es correspondiente este ángulo que está acá va a ser el mismo ángulo que está acá ¿cierto? esos dos ángulos serían correspondientes si este midiera 20 grados el que está acá abajo también mide 20 grados y vamos a cambiar a otro color verde ¿no escucho? ¿alguien me está hablando? ¿emilia? ¿qué pasó? escucha mal está con computador por eso ¿ah? escucha mal escucha muy mal escríbeme tu pregunta por whatsapp emilia más fácil porque no no te escucho nada si le puedes preguntar al profesor si se desconectan a cada rato si se desconectan a cada rato estoy tratando de grabar la clase así que la voy a subir ¿ya? así que si no cualquier cosa vamos a ir viéndolo en en el whatsapp ¿ya? ya por lo tanto si es correspondiente o sea que este ángulo que está acá que mide 20 también va a medir 20 abajo el siguiente por ejemplo este ángulo que está acá que le vamos a poner 160 este mide 160 grados acá acá abajo también se va a repetir como en la misma posición ¿sí? sí este ángulo que está aquí abajito se va a repetir acá también y me falta uno y este ángulo que está acá también se va a repetir a ese lado por lo tanto miren fíjense en las flechitas ese ángulo va a ser el mismo que está acá abajo ese ángulo va a ser el mismo que está ahí ese que está ahí va a estar ahí y ese que está ahí va a estar ahí se repiten en las mismas posiciones siguiente ángulos alternos e internos dice así se encuentran al interior de rectas paralelas respecto a la transversal y tienen igual medida quiere decir eso que ese ángulo que se forma aquí va a estar reflejado a este lado y ese ángulo que está aquí vamos a cambiar el color va a estar reflejado acá por lo tanto los ángulos de las flechas verdes van a tener la misma medida y los ángulos de las flechas azules o sea de las flechas rojas con ángulos azules van a ser también de la misma medida y por último alternos externos dice se encuentran al exterior de las rectas paralelas respecto a la transversal y tienen igual medida como dice alternos externos es como que están afuera de los dos cuadritos por lo tanto este ángulo que está acá se va a ver reflejado en el que está acá o sea que van a medir lo mismo y el ángulo que está acá con rojito va a ser el mismo ángulo que está a este lado su libro su libro en la página 154 señala esto de las rectas pero si no lo entienden por eso le hice un poco el tema del power dice la siguiente imagen L1 es paralela acuérdense de ese símbolo que es sube importante es paralela a L2 y L3 es la transversal o sea es la que cruza dice determina los ángulos que se forman y clasifican por lo tanto dice aquí ¿cómo lo hago? voy a cambiar el punteo porque el tiempo se nos está haciendo muy muy poco ¿cómo lo hago? dice marca los ángulos que se forman y asínale una letra y luego determina si son ángulos correspondientes por lo tanto si se fijan el ángulo A y el ángulo E como se encuentran en la misma posición o sea que miden lo mismo son ángulos correspondientes el A y el E ¿cierto? el P y el F porque tienen el mismo color y se encuentran como en la misma posición por decirlo así el ángulo D y H también son correspondientes y el ángulo C y G esa parte es súper fácil como por lo tanto si el A mide 20 el E también mide 20 y así luego dice determinen los ángulos que son alternos internos ¿cierto? que son los que están como adentro de estas dos como crucecitas por lo tanto si se fijan acá el ángulo D y F son alternos internos por lo tanto esos dos van a tener la misma medida como el C y el E también van a tener la misma medida y cuando hablamos de alternos externos por ejemplo el ángulo que son los que están como afuera el ángulo A va a corresponder con el ángulo H y el ángulo B con el ángulo o sea el ángulo A con el ángulo G y el B con el ángulo H ¿sí? no es tan difícil pero el libro tal vez lo puede hacer un poco más engorroso visualmente se entiende súper bien chicos ¿están entendiendo? ¿sí? 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 porque nos queda muy poco tiempo y ahí terminó la presentación del Powerpoint vamos a descartar todas las rayitas que yo ¿sí? por lo tanto niños les voy a enviar el Power al grupo de los papás como fotitos y ustedes ahí van a ir mirando si es algo que es como más visual también tienen el libro de apoyo ¿ya? está mi número de teléfono por si quieren hacer videollamadas aprovechen que estoy en el colegio para poder atenderlos de manera más privada ¿ya? ¿alguna duda consulta a alguien que se le escuche bien el micrófono? ¡Yo tengo una duda! ¡Ya! te escucho Emilia que no se ve y todo eso ella se escucha ah bueno como te diga ya ¿qué duda? ¿qué duda tenemos? Emilia te estoy escuchando es que es que es que todo el principio todo el tiempo ajá no entendí nada ya pero mira intenta verlo en tu libro porque esto es solo análisis visual no tiene nada más que ver que análisis visual ¿cierto? para los que entendieron fíjense bien en los colores del libro y se van a ir a dar cuenta cuáles son los ángulos que se repiten que van a ser los mismos dentro de dos paralelas y una transversal ¿sí? intentenlo hacer y me mandan fotos de la primera parte de la guía yo me demoré cinco minutos en desarrollarla comprendiendo todo esto les voy a mandar fotos del powerpoint para que se puedan ir guiando también ¿sí? pero el libro está súper claro con lo que dice ¿sí? ¿alguien más que tenga alguna otra duda? yo sé que varios se conectaron después yo tengo una duda ¿quién dijo yo tengo una duda? yo tengo una duda Emilia ya pero Emilia te dije que te iba a contestar después por el whatsapp ¿ya? la idea es que lo intenten hacer solitos y que vayan enviándome lo que puedan avanzar ¿sí? y yo les voy a ir respondiendo en privado ¿sí? ¿sí? la Fernanda está cabeza abajo pero no importa cómo está la idea es que la Fernanda me escuche y me entienda si no importa si tengo la cámara por allá o por acá eso da igual lo importante es que hayan entendido ¿alguna duda de la materia? ¿no? ¿Sofía quedaste súper bien? no Greco súper excelencia ¿lo entendimos? sí ya la Fernanda la veo ahí más o menos vamos a retomar Fernanda intenta leer porque llegaste como a la mitad intenta leer si no me llamas por whatsapp recuerden que mi número de teléfono está en el grupo de los papás y en la guía también viene puesto el nivel del tío Víctor así que cualquier cosa me pueden llamar ya yo me voy a quedar acá hasta como a las una y media dos de la tarde voy a ir a almorzar y después de almorzar puedo seguir respondiendo ¿sí? ya niños que estén muy bien me despido que tengan una muy buena semana se les extraña un montón no saben cuántos que quedamos en una clase conmigo nada más y nos vemos besitos chao niños chao ¿no? qué más ¡Gracias!